Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 15 de Dying Light 2 Hoy nos encontramos frente al molino de los pacificadores o pacificadores, siempre me invento el nombre Y bueno, la verdad que estoy un poquito descontento con la tarea que se me ha asignado Pero si quiero encontrar a mi hermana parece ser la única manera Y es que nos han pedido que entremos a este molino que tenemos aquí enfrente Y que pongamos bombas para dejarles sin energía ¿Por qué no estoy contento con esta misión? Pues bueno, porque a mi me caían bien los pacificadores estos Es más, dije que si este juego existiese, tipo si esta fuese la vida real Yo probablemente formaría parte de ellos, que son como los militares Pero la verdad que no estoy muy contento con tener que amañarles y reventarles todo Es más, es que si os fijáis hasta confían en nosotros creo Ah no, no es este molino Fallo técnico chicos Bueno, lo que voy diciendo No sé si os acordáis chicos Que uno de ellos pues cuando nos pillaron En vez de matarnos Nos pidió ayuda Vale, y nos ofreció ir al túnel Entonces pues no me gusta la idea de ahora Porque al juego le ha dado la gana Traicionarles Vale, sí que es cierto Que ha tenido influencia las decisiones que yo he ido tomando ¿Dónde es el objetivo? Aquí abajo A lo largo del juego Pero creo que eso no es motivo suficiente para haberme obligado Porque yo tampoco es que haya dicho Venga, voy a traicionar a los pacificadores estos y me voy con vosotros No, yo solo dije que no les iba a traicionar a los del pueblo normal y corriente Y automáticamente el juego dice Ah, no les traicionas Pues traicionas a los otros Pues no Me hubiese gustado una alternativa para no traicionar a nadie Pero bueno Parece que habrá que coger más C4s o algo Porque este no es el molino Este parece el mercado Si que hago aquí Estoy perdidísimo ahora mismo Yo es que he leído la misión antes de comenzar el episodio Y ha dicho Ve al molino Entonces pues yo ya estoy un poco perdido Ah, creo que lo último que hicimos fue buscar el material para crear más C4s Ah, no Que se está repitiendo Que no se guardó el progreso Es horrible este juego Que maldita porquería ¿Me la puedo saltar? Sí O sea Esta animación Chicos Ya la vimos en el episodio anterior Que maldita porquería de sistema de guardado que han puesto en este juego No sé si os acordáis Pero que horror, eh De verdad os lo digo Es que es pésimo Ve a la cabaña de Cilion Bueno, verás tú como también haya hecho esto Si que me voy a cabrear Y es que siempre pasa igual Es que no hay manera de que se guarde bien el maldito juego Es horrible De verdad os lo digo Y ahora porque me dicen que salga Si me dice que va Ah, mira A 168 metros Venga, pues vamos a poner un pequeño timelapse Y creo que ya sí es por aquí Por donde nos quedamos en el episodio anterior Kilian Kilian Bueno, pues si no nos abre Ya buscaré yo la manera de entrar Pero va a estar muerto No sé por qué Esto no se puede romper, ¿verdad? Kilian Kilian Que te entro por el tejado Y no soy santa Kilian, muchacho Ah, ganzúa Uy, Kilian Ay, que me ha matado Kilian Os voy a ser sincero No sé ni quién No me acuerdo ni de quién leches es Kilian ¡Hala! Abierto Kilian Ah, pues no, no está aquí Ah, mira Aquí tenemos un saco Lo voy a aprovechar, chicos Para coger algunas cositas Eh, del Del DLC ¿Vale? Como por ejemplo El cuchillo este Cinco horas ¡Oh! No te creo Los cooldowns son del juego ¡Ostras, qué chulo! ¿Os acordáis que dije que tenían un cooldown para canjearlo? Pues resulta que el cooldown es global Mira, y esto es un nuevo traje que han puesto ahora Gratis ¡Qué chulo! Es decir, que lo canjeas Y no son tres horas de Del juego Tipo de la vida real Son tres horas, cuatro horas del juego Eso está muy bien pensado, eh Si os soy sincero Voy a coger, pues Yo que sé Las armas legendarias Pues las voy a guardar Pero Una de estas me podría venir bien Aunque bueno Ahora que tengo mi arma legendaria No sabría yo qué deciros Bueno, si me voy a llevar esta ¿Por qué no? Y venga Nos vamos Hay que aprovechar las armas de los DLCs Mmm Busca fertilizante La cabaña Fertilizante Vale, eh Otra ganzúa Macho Me vais a dejar sin ganzúas Con las tonterías Y lo peor es que Casi todas son iguales Pues esta me está costando lo más grande Ya se me va a romper LOL Esta había que abrirla casi recta ¡Perfecto! Ahí estamos Investigar Bingo 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 Y por qué hablo bajito Van a matar a su hijo Van a matar a su hijo O sea, básicamente Básicamente hay un topo Que no somos nosotros Por cierto Que le han traicionado Con su padre que no sabe hablar Jejeje Que guapo, eh Como disfruto el parkour Chicos Y es que es increíble Tenéis que pensar Que cada maldito objeto Que se ha puesto en el mapa Se ha pensado para que encaje con otro Para hacer parkour Vamos Hombre, que sí Que su padre está loquísimo Pero si no sabe hablar ¿Qué lo hacemos? Escucho tos aquí dentro Ah, este es el molino de energía Vale, igualmente yo tengo que entrar aquí He traído el fertilizante ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Claro que puedo Y si no puedo Pues le pregunto a Vincenzo Vincenzo no lo tienes Así que no le preguntes No usa demasiadas interferencias La radio no funciona Ah Entonces me las apaño solo Está chupando ¿Estás seguro? Me lo ha explicado todo Relájate Lo haremos Tú y yo lo conseguiremos No hay motivos por los que esto no salga Bien Jueguen, que velocidad ¿Dónde se las está guardando? Me encanta este estilo de juego Es que no se sabe Donde los personajes guardan las cosas Vale El molino es este Buah Tiene pinta de ser un reto de parkour Muy pero que muy tocho ¿Dónde hay que plantarlos? Ah, no me lo pone ¿No? Todavía no Vale Supongo que estará protegido ¿No? Ay, disculpadme chicos Que había recibido un mensaje importante Y tenía que contestarlo sí o sí Bueno, yo supongo que aquí habrá gente ¿No? O sea, está claro Pero mi pregunta es ¿Ellos no confiaban en mí? Vamos a bordear ¿Vale? No sé yo si tendrán alarmas O algo tocho Entonces lo suyo es Que vayamos con cuidado Que busquemos otro punto de entrada Obviamente tienen todo fortificado Pero como podéis ver Por este área química En el cual podemos permanecer Muy pocos segundos Hay una tubería Ahí está Ya hemos salido de la zona química Que nos permite Entrar Haciendo un poco de parkour ¿Habéis visto? Evitando toda pelea necesaria Madre mía Me hace gracia Sombrillas con hierro Ja, ja, ja Que guay Bueno Vale Hay que ir con mucho cuidado chicos Por algún motivo Mi energía Ahora Al pulsar un botón Como que Pega un salto con carrerilla Y consume mucho más Por una de las últimas habilidades Que aprendimos Entonces Eso a veces la verdad Que me fastidia un poquito Pero nada Increíble Una misión Creo que exclusivamente De parkour Donde tenemos que ir poniendo Las tres diferentes bombas La cual Una va Ahí abajo Y la podemos poner justamente ahora A ver Ahí estamos Perfecto Primera bomba Genial Easy peasy La siguiente Justamente 30 metros por encima Me creía que íbamos a tener que hacer saltos más tochos Pero parece que no Esto me va a tocar volver a hacerlo Por no haberlo visto Y pues la verdad que estoy disfrutando mucho el juego De verdad os lo digo No entiendo porque muchos youtubers Han empezado a jugar Bueno, empezaron a jugar el juego Y luego lo dejaron tirado Muchos de los youtubers grandes Y realmente es un juego que es espectacular Y creo que vosotros mismos me lo estáis diciendo Angie el otro día Dijo que comparación a mi opinión Que no entendía Porque estaban tirando tanto hate Porque este juego Le han tirado mucho hate Últimamente Los últimos juegos que están saliendo Le está cayendo una oleada de hate Que no tiene sentido alguno La verdad La gente diciéndole Que es una basura Porque tiene mecánicas del 1 Y yo ya lo dije Si el 1 salió bien ¿Por qué cambiar el 2? Al igual con el Horizon Zero Dawn El nuevo que ha salido El Forbidden West Vaya hate Le han tirado Que por cierto Me encantaría jugarlo En un futuro en el canal Pero No es ni medio normal La gente Que por qué las mecánicas Son iguales Repito Si algo sale bien No lo cambies Es que Imagínate que Coca-Cola Sacase sus Coca-Colas Y luego sacase Coca-Cola 2 Y le cambiase todo el sabor Completamente Me pone una bebida de chocolate Pues no me voy a ir a beber Coca-Cola Muchachos Ya no es Coca-Cola Sabéis Ahora es Coca-Cola Latte Entonces pues la verdad Que no entiendo el hate Y luego Uno de vosotros también me dijo Que Pues que estaba viendo la serie Porque Shokas Que es un youtuber Pues muchos ya lo conoceréis Se está haciendo muy famoso últimamente Pues que lo empezó Y que lo dejó tirado Y pues bueno Pues que sepas Si estás viendo este vídeo Déjame un comentario Para saber que lo has escuchado Que aquí No se deja ningún juego abandonado Falta uno Y parece que está abajo Que no están arriba Pues vale Vamos a bajar con mucho cuidado Porque aquí Las subidas muy fáciles Pero Las bajadas Mirad cuánto me he quedado Las bajadas Como que se complican Muchísimo Literalmente Está justamente A 76 Pero si está abajo del todo ¿No? Si me creía que el punto A ver, a ver, a ver A ver si voy a bajar Y luego voy a tener que subir No Me ha parecido Ver un hombre aquí Os lo prometo Vale Si Parece que está abajo Chicos ¿Cómo le eches bajo yo? Es que como salta Ahí me mato Chicos ¿Qué hago? Esos son chapas Esos no son colchonetas No sé qué hacer, eh A ver Casi me mato A ver Voy a intentar Voy a volver a subir Y busco Busco otra zona Vale ¿Por dónde bajar? Mira, por aquí es por donde Yo había subido Así que perfecto Creo que es la mejor manera Efectivamente Y por aquí ahora Aquí Y ya está Pero claro Pero me pone 70 Y ahora me pone 70 metros En la altura Pero Pero nada Nada que le pasa a esta misión ¿Es tan borrachoso o qué? Voy a matar a todos Y luego ya tranquilamente ¡Hala! Chicos, los matamos a todos Y ya tranquilamente Pues lo terminamos Voy a usar el arma legendaria, eh Venga A meter cates A disfrutarlo Es que Es que me estoy poniendo nervioso Porque es que creo que está afuera O para ti Vamos a salir ¿Me ha visto? Toma Chaval Qué cate le he metido Toma Toma Dios Qué satisfactorio Es ir metiendo palos Te lo digo en serio, eh Yo el combate con parkour Chicos Es demasiado avanzado Para mí Así que lo siento Cuando pone pulsa tal Y ahora aquí ¿Qué pasa? Ah, que me quedo sin energía Digo yo Porque se me ha puesto la pantalla así Gua, qué chetado está el bate este Qué chetado está el bate este De verdad Toma, chaval A tomar por saco Y looteamos Que esto suele tener un montón Un montón de monedas Otra cosita que no me gusta del juego Es el poco tiempo Que tardan los cuerpos en desaparecer Literalmente Algunos de estos cuerpos, chicos Tardan, eh Segundos ¿Vale? No sé si es que se buguea Si es que está creado así Pero no me gusta que tarde tan poquito Bueno, pues ahora ya podemos salir Por el camino principal Por todo lo alto E ir allí enfrente Claro, es que ¿Por qué? Pero si solo he colocado tres cargas A ver si es que mientras hablaba He colocado las tres Y ya solo había que salir de ahí Puede ser, eh Puede ser No tengo ni idea Bueno Nada En todos En todos los casos Venimos a Donde nos marca Y nos olvidamos Si hemos puesto dos Pues dos Explosivos colocados Vaya crujido más malo, eh Pero mira Mira para atrás Que quiero ver la explosión ¿Quieres los honores? Yo sí, 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 sí Sí, sí, sí Quiero hacerlo yo Ahora sí que soy el culpable Del todo Pero bueno Ya que está hecho Qué más me da ¡Pum! F Ha hecho Como yo con el mando de la tele Meterle leñazos Hasta que funcione Sí, el molino entero Lo arreglaré En un instante Tengo que investigar Pero, pero claro ¿Y cómo voy a entrar? ¿Se ha muerto? Uy Ah, no Se ha puesto a fabricar A spawnear más bien Anda, mira Esto me lo llevo yo Buah Tres inhibidores ¿Qué ha hecho mal la dinamita? ¿Una bomba armada? Dándote una Mamada Ah, no, armada Por ahí Armada No podemos confiar En la detonación Por radio No Con tanta interferencia ¿Y ahora qué? Con esto Haremos explotar Todo el molino ¿Cuánto tiempo tengo? Déjame contar ¿Va a explotar En cualquier momento? ¡Corre! ¿Pero Venga, hombre Dejarla junto a la base Del molino Pues dime ¿Dónde la pongo? El rotor Es el centro Del molino Que eres bobo Que me has dicho que no En el centro lo que rota ¿De verdad crees Que tenemos tiempo Para broma? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Dos minutos Bueno, menos mal Que están dos muertos Ah, bueno Y hemos abierto Hasta un caminito nuevo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Me encanta Que además Te pongan a hacer parkour Aquí Con tiempo limitado Mira, menos mal Que tienen ascensor Menos mal Pero nada Dos minutos Es un montón Si os soy sincero ¿Eh, chicos? Y más si me suben Hasta arriba del todo Si no me llegan a subir Pues mira A lo mejor Bueno Los pacificadores Estarán a punto De llegar Seguramente Vale, 40 metros ¿Por dónde subimos? Yo me puedo enganchar A ese molino Supongo, ¿no? Efectivamente ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué pasada! Nada, ¿veis? Tenemos un minuto Así que vamos sobrados Un minuto y 43 Y estamos de aquí Literalmente Vale Ahora, ¿por dónde? Me engancho otra vez Al molino, ¿no? Efectivamente ¡Eh! 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 ¡Qué mantroleado! Nada Hemos perdido, chicos No me da tiempo A volver a subir Ni de broma Que me han trolleado Me han trolleado de lleno Y lo peor de todo Es que creo que me voy a ahogar Porque hay un muerto ahí No sé si lo habéis visto Mira Como lo consigamos En un minuto 17 Flipo Os lo digo en serio Hay que recargar energía Me han trolleado Había manchas amarillas Que significaba Que podía subir por ahí Me tengo que quemar un poquito Estoy subiendo por donde había subido antes Y me estoy quemando Me tengo que parar a curar y todo Un minuto, chicos ¡Ah, mira! ¡Vamos! 40 segundos Ahora sí que está bien el tiempo Ahora sí que sentimos la tensión en el ambiente Tenemos que pegar a Sartos aquí Como si fuésemos Bad Bunny Solo nos falta ponernos a cantar Vamos a ver Vale Recarga energía Y es tu momento, cheros 30 segundos Ay, ay, ay ¡20! ¡17! ¿Qué? ¿Qué? Me han trolleado ¡Me han trolleado! ¡Eh! ¡Ah! Por aquí Nada, nada, nada Olvidaros, olvidaros Es lo que tarda el personaje En hacer los saltos Ni de broma Ni de broma ¡A la Huacpar! Están muertos Vale, esta es la buena, chicos Esta es la buena Madre mía ¡Qué mal! ¡Qué mal! Os vais a dar cuenta De que vamos a ir sobrados Y todo por el maldito troleo del molino, ¿eh? Porque digo yo Vale, si no me he podido agarrar al molino Es que no era por el molino Pero es que sí que era por el molino O sea, porque luego he vuelto a hacer exactamente lo mismo Y sí que era por ahí Entonces la verdad es que no No lo he entendido muy bien Es como que medio molino tenía físicas Y otro medio molino no Lo cual, pues Punto en contra del juego Ahí está Vale, ahora sí Nos enganchamos aquí Mucho cuidado Que vamos chungos de energía ¿Veis? Siempre ando quedándome al límite Y hay que tener mucho cuidado con eso Porque en cualquier momento me quedo sin energía Y me caigo Vale, es aquí Aquí donde me caía antes Y no entiendo ni cómo Os lo digo en serio Es como que atravesé todo Y es que me da miedo ahora, ¿eh? Te lo digo en serio Nada, es que lo sabía ¿Veis que tenían como unas barras amarillas? Eso significa que se puede subir por ahí Es que ya no me da tiempo Ni de broma Bueno, pues lo voy a intentar de nuevo Pero tengo que ir a toda pastilla No Por ir con prisas, chicos Por ir con prisas Nada, chicos Nada, 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 nada Nada, nada Que los saltos es que son horribles Mira, vamos a esperar a que acabe el tiempo Porque creo que no puedo ni reiniciar la misión, ¿no? No, no puedo Pues nada A cómenos los mucos Así es más divertido Uy, uy, por los pelos ¡Sube! ¡Estúpido! Este creo que era el que estaba bugueado, ¿eh? Vale Vale Padre nuestro que estás en el cielo Por favor, por favor No me trolees Uf, de verdad Qué susto me da Qué miedo me da Atravesar el molino en cualquier momento Vale ¡Lo tenemos! 17 metros 30 segundos Vale, pues sí que está bien el tiempo Te da para un fallillo, ¿eh? O dos Y luego encima aquí te ponen 10 segundos subiendo escaleras, ¿sabes? Por si vas corto de tiempo Que te diviertas Vale Lo colocamos Y ahora en teoría tenemos 20 segundos para salir corriendo, ¿no? No, tenemos 20 segundos para pirarnos, pero volando ¡No! Menos mal que hay agua Menos mal que había agua Cosinó el fin de Aiden En el final de Dying Light 2 Y se acabó el juego A tomar por saco ¡Uy! El palo ese Qué frío Qué frío, dice ¿Qué os apostáis que no era el molino lo de las interferencias? Que era otra cosa Me van a pillar Va a estar aquí mi compañero el Heicon Creo que se llama No sé cómo se llama Hijos de puta Ah, no, pues son dos nada más Pues no sé lo que le hayáis hecho Pero os voy a partir la cara Con vuestro permiso Al viejito No se le tocará, ¿eh? Pa' tu casa Eso es lo que yo llamo Una jodida traca final He conseguido mi traca final Tú Les has dado bien por el pelo Nosotros lo hemos conseguido juntos Sin ti, el molino seguiría en pie Casi como los fuegos artificiales en el 90 90 Y incluso Ajá, me estoy haciendo viejo Y seguirás envejeciendo Para Ya de decir Gilipolleces Aiden No estoy Tan chocho Gracias Por tu ayuda Sé Lo que piensan De mí Claro Que lo sé Dile A todo el mundo Que lo hemos conseguido Gracias A Vincenzo Vale Gracias a ti, Alberto Claro Él ya se va a morir Que más le da Que Que le reconozcan a él el trabajo Se ríen Por mi culpa Pero ahora que hemos hecho esto Entonces es mejor que le den el mérito a su hijo O su aprendiz No sé lo que es Más Verás Su viejo Ya no es un chiflado Ni Un puto Inútil Ha obligado a los pacificadores A retirarse Cuenta Que fue él Prométemelo Muy bien De acuerdo Y dile Dile Que Está bien Se lo diré Pero si no le ha dicho nada Orgulloso Nunca Se lo dije Hijo Estoy orgulloso De ti Pero hijo que le han pegado Que tampoco es para tanto Se lo diré de tu parte Te lo prometo Pobre Alberto Pobre Alberto Ahora 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 ¿Quién se va a tirar Media hora para hablar Si no es él? Tú dime ¿Quién se va a tirar Alargándome los episodios Ocho minutos Diciendo Ve 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 A la fuente A la fuente Te Te Del agua No siento abuelito Por reírme No irá al infierno Terminarme ese asunto Yo voy al metro Y luego se lo digo Que Alberto Está muerto Voy a Voy al centro Voy al centro Claro Se lo he prometido Pero no cuando Es decir Cuando vea a su hijo Se lo diré Hombre No veo nada malo La verdad Que si que se lo he prometido Pero leche Si mi objetivo principal Es ir al centro Que por cierto Os vais a tragar Un timelapse de la leche Ah bueno Es que es ya la hora Buah Es que hemos acabado ya el vídeo Bueno pues entonces Para el próximo episodio Chicos No lo he visto mal Es decir Se lo diré Cuando le vea No puedo yo Dejar ahora Mi oportunidad Para ir a decirle eso Es que más Le va a dar saber Que su padre está muerto Hoy o mañana ¿Sabes? Así que bueno Nada chicos Cuidaros muchísimo Espero que os haya encantado El episodio Recordad Que dejándome un comentario Me hacéis saber Y me motiváis A seguir creando contenido ¿Vale? Porque sé si os gusta O no os gusta Porque últimamente No hay muchos comentarios Entonces los agradezco Un montonazo Para al menos saber Quienes llegan Hasta el final de los vídeos ¿Vale? Pues decirme yo En los comentarios Aunque sea Y un pedazo de like ¿Vale? Para que YouTube lo recomiende Y llegue a más personitas Y ahora sí Cuidaros mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao